Tú me conoces Dios y aunque trate de contarle a la gente lo que siento Ellos no pueden comprender ¿Cómo puedes tú? Quiero escapar Pero tu amor no me deja Estoy atada a ti Mis fuerzas se van Siento caer a un abismo de dolor y soledad Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás Tú me conoces Dios y aunque trate de contarle a la gente lo que siento Ellos no pueden comprender ¿Cómo puedes tú? Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás A donde tú estás Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes ayudar Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás Tú solamente me puedes levantar y llevarme hasta el final A donde tú estás